Yo creo que siempre la mujer ha aportado, pero no se la veía. Ahora es mucho más visible nuestro aporte, porque nosotros ya estamos como más armadas de enfrentar las cosas y de muchas veces decidir por nosotras. La mujer siempre es la que quiere explorar, la que quiere conocer. Esa es nuestra fuerza. Las mujeres tenemos una fuerza increíble y estamos cambiando al mundo. Y para nosotros no hay imposibles, para nosotros no hay no se puede. Así que yo digo hoy, mujer contemporánea, hagas lo que estés haciendo. Seguí, seguí, porque nosotras somos dueñas del mundo, tenemos la energía para cambiarlo y nosotras vamos a disfrutar este mundo que cada día también lo estamos trabajando. ¡Gracias!